Mario Sanmiguel de Antena 3 Noticias pregunta a Castilla y León ordena el toque de queda a las 8 y el Gobierno lo recurre. ¿Cómo cree que está actuando el Gobierno? ¿Debería hacer otro decreto de estado de alarma para dejar más libertad a las comunidades y que puedan imponer más restricciones? Y una segunda pregunta, ¿qué le parece la entrevista de Pablo Iglesias en Salvados cuando define a Puigdemont como exiliado y le compara con los exiliados republicanos del franquismo? Buenos días, Mario. Pues el Gobierno lo que tiene que hacer… Decíamos hace unos meses, cuando denunciábamos que se iban a recortar las pensiones, que iba a haber un auténtico rescate de la economía nacional, decíamos que el Gobierno lo que tiene que hacer es irse a casa y esperar las querellas. Pues es lo que tiene que hacer. El Gobierno es irse a casa y esperar las querellas y las acciones. Porque ya no va a ser ni es solo Vox, ni una u otra asociación o uno u otro sindicato. Son millones de españoles los que están reclamando que respondan política y judicialmente de su irresponsabilidad. Por supuesto que la solución para resolver el problema del confinamiento, del arresto domiciliario, de ese toque de queda impuesto ilegalmente por una comunidad autónoma, no es que el Gobierno modifique el estado de alarma o amplíe el estado de alarma. Es que vivimos en un estado de alarma ilegal. A propósito, Mario, aprovecho tu pregunta para recordar que el Tribunal Constitucional lleva nueve meses sin resolver el recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado de alarma y, si no me equivoco, otros cuatro meses sin resolver el recurso de inconstitucionalidad contra el segundo estado de alarma. Porque, como dicen las redes sociales, solo queda Vox reclamando los derechos y libertades de los españoles vulnerados por el Gobierno. Y, en segundo lugar, en cuanto a la comparación que me planteabas, señor Iglesias, con toda la seguridad, ha perdido el juicio. Ha perdido el juicio. El juicio político no ha tenido nunca. Pero yo creo que ahora ya ha perdido también todo juicio moral. Y por eso se permite, como se permitió ayer, comparaciones horrendas como las que usted me pregunta. Señor Puigdemont, es un fugado de la justicia española. Es un sujeto que cometió, presuntamente, pero para Vox, ni siquiera presuntamente, gravísimos delitos contra el orden constitucional, contra la legalidad, con desobediencia al poder judicial y con malversación de fondos públicos. Como, por otra parte, ya el Tribunal Supremo ha confirmado para otros de sus compañeros de banda delincuencial que ya han sido condenados mediante sentencia firme. Con lo cual, no hay ninguna comparación. Yo le animo al señor Iglesias a que vaya ahora a uno de sus círculos podemitas en Barcelona, en Molins de Rey, en San Vicenç de... cualquiera de los San Vicenç de Barcelona, iba a decir dos, tres o cuatro, no es igual, en Sabadell, en Terrassa. Que vaya a sus círculos polemitas y les diga a sus votantes o a sus antiguos afiliados, a sus simpatizantes, que no tienen trabajo o que sus hijos viven en una situación de dominio intelectual, de dominio ideológico en las escuelas, que su situación de pérdida de libertad, de pérdida de empleo, de pérdida de capacidad económica se debe a los exiliados de la República, parece ser. El señor Iglesias lo único que pretende es encubrir la realidad y es que compañeros suyos están en los consejos de administración de las grandes multinacionales del sector de la energía, en eso de las más famosas puertas giratorias, pretende encubrir un recorto de las pensiones del 6%, pretende encubrir que hay 800.000 españoles más en el paro, pretende encubrir que hay 750.000 españoles en ERTE que siguen sin cobrarlo, esto es lo que pretende encubrir. Repito, perdió el juicio político y ahora ya ha perdido todo juicio moral. Pues eso, pues la pérdida de juicio moral. Y aquí una cuestión más de fondo, que ya se suscitó cuando Vox inicia las acciones penales contra los golpistas en el año 2017 y es explicar que los delitos contra el orden constitucional, los delitos contra la legalidad, los delitos contra el orden público, son delitos gravísimos que atentan contra cualquier democracia. Por lo tanto, son incomparables prácticamente con cualquier otro delito a salvo, quizá con toda seguridad, el asesinato. Cualquier otra cosa está por debajo. Y más cuando ese delito contra el orden constitucional y contra el orden público se comete a través de las instituciones y con dinero público, que es lo que hizo el señor Puigdemont. Por tanto, no es comparable ninguna de estas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!